Me escuchas en este 12 de septiembre del año 2024. Hoy se cumplen 24 días desde que inició el paro nacional del Poder Judicial de la Federación contra la reforma antijudicial impulsada por López Obrador. La reforma al Poder Judicial resulta ser peor de lo que se pensaba. Se revelan nuevos detalles, nuevas trampas que incluye Morena en esta reforma. La primera. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría nombrar candidatos para ser jueces ni magistrados de la Suprema Corte porque después de noviembre, en noviembre concluye el periodo como ministro de la Suprema Corte del ministro Luis María Aguilar, entonces la fuerza de la Corte se queda únicamente con siete votos. Esos siete votos no alcanzan para nombrar candidatos porque Morena determinó en esta reforma que tienen que ser ocho votos como mínimo. De esta forma, pues lo que sea que presente Claudia Sheinbaum, lo que sea que presenten los morenistas, será el nombramiento de todos los jueces y de todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se reveló durante un debate entre Ricardo Anaya, otros representantes de partidos, y Julieta Ramírez del partido Morena. Se revela cómo se realizó la traición a favor de Morena por parte del partido naranja. Movimiento Ciudadano no deja de apoyar a Morena. Para que perdieran el voto de la oposición y tener una justificación de que les hicieron una supuesta trampa, Movimiento Ciudadano no nombró un suplente para el senador David Barreda. De esa forma, se pudieron escudar que si no se presentaba a David Barreda a la sesión, a la votación de la reforma antijudicial, pues entonces se perdía su escaño y por tanto la mayoría calificada se quedarían en 85 votos. Se escudan diciendo que intentaron nombrar un suplente, pero que el INE no les aprobó que fuera suplente el padre del mismo senador David Barreda. Esa no es ninguna justificación para no nombrar a otro político como suplente. En todo caso, el que les hubiera autorizado el INE nombrar al padre de Barreda hubiera ocasionado lo mismo, que Morena el día de la votación pudiera fingir detenerlos y que no votaran ese día para dejarles la mayoría calificada la aprobación en tan solo 85 votos. Con el cinismo que caracteriza a los morenistas, Julieta Ramírez, de Morena, dice que la culpa es del Partido Acción Nacional por nombrar como suplente de Yunes Márquez a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Justifica de esta forma, Julieta Ramírez, la ilegalidad con que Morena consiguió 86 votos, mayoría calificada, a favor del partido, a favor de la reforma antijudicial, con la cual López Obrador quiere tener el control absoluto de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder absoluto, que los ciudadanos no tengan ningún recurso legal para defenderse de los actos jurídicos, de los decretos, de las órdenes que emita López Obrador. Que el gobierno tiene la preferencia en cualquier violación de derechos humanos, eso es lo que quiere. Y en las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández, especializada en temas del narcotráfico, aseguró durante la noche de ayer, 11 de septiembre, una opinión muy similar a la que he presentado en estos micrófonos. Que el presidente López Obrador quiere controlar el poder judicial porque tiene miedo de ser extraditado a los Estados Unidos por asociación delictiva, por conspiración, por su relación con el cártel de Sinaloa. La situación de inseguridad en México se agrava. La guerra entre los Chapos y los Mayos, facciones del cártel de Sinaloa, desatan otra balacera cerca del Splash Club Culiacán, Sinaloa, a las 16 horas con 36 minutos de ese tiempo, en la carretera número 15. El enfrentamiento fue entre civiles y militares. Según información del periódico El Debate y de Noticieristas, el resultado de este enfrentamiento sería oficialmente un militar herido de nombre Arturo N., dos jeeps de los narcotraficantes que fueron asegurados, uno de color blanco y otro oscuro, otro negro. Se desconoce cuántos detenidos y cuántos heridos o fallecidos deja este enfrentamiento. En otro lugar, en el estado de Guanajuato, debido a la inseguridad y la lucha de los cárteles de la droga, el ejército mexicano toma el control de tres municipios, de Celaya, de Tarímoro y Comonfort, localizados en la zona del Bajío de Guanajuato. Así lo informó durante este jueves el gobernador panista, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. La situación de inseguridad ha desbordado al gobierno local. Efemérides Los acontecimientos más importantes de un día como hoy, 12 de septiembre del año 2024. Vamos con nuestro primer hecho histórico. En el siglo V a.C., en la Grecia Antigua, se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron la presencia de los invasores del Imperio Persa. Se cuenta que un mensajero de nombre Filípides murió diciendo hemos vencido tras correr 42 kilómetros para informar la última actualización de la guerra. Afortunadamente, al día de hoy, las telecomunicaciones son inmediatas y no generan mayor esfuerzo. Año de 1213. Simón de Montfort derrota a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret, conocido esta batalla dentro de la cruzada alvigense. La lucha de la Iglesia Católica contra la secta herética suicida y gnóstica, conocida como los cátaros. Al sur de Francia había una secta que decía tener, o custodiar o buscar, el Santo Grial. Algunos han teorizado que la palabra sería Sang Grial, que significaría sangre real. Esta clase de doctrinas, sobre todo en las cuales Dios es demonizado como el enemigo a destruir, como si Dios hubiera esclavizado a la humanidad a una cárcel que sería el mundo, es defendida y sostenida por diversas corrientes de la masonería. El pensamiento gnóstico siempre ha estado asociado con sectas heréticas anticatólicas. Año de 1502, a las costas de la actual Nicaragua, llegan las naves de Cristóbal Colón. Bautiza este lugar como El Cabo, gracias a Dios, por haber salido de una tormenta. Año de 1537, Su Majestad, el Rey Carlos V, del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España, autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente podrá elegir libremente a su sucesor de manera democrática. Año de 1683, en la batalla de Kallenberg, las tropas cristianas, mandadas por Juan III Sobieski, derrotan a los otomanos en cara a Mustafa. Año de 1847, cerca de la Ciudad de México, en el marco de la intervención o de la invasión estadounidense contra México, comienza la batalla de Chapultepec. El objetivo de las tropas estadounidenses es apropiarse del 55% del territorio nacional mexicano, algo que logran debido a las muchas traiciones que existía o a las muchas redes de traiciones que creó la masonería a través del embajador de los Estados Unidos, Joel R. Poinsett, en territorio mexicano. Debido a esta batalla, a esta importante batalla, los marines de Estados Unidos tendrán en el himno de su institución en las primeras estrofas que lucharon en los salones de Moctezuma, pues ellos se referían al palacio de Chapultepec como los salones imperiales de Moctezuma, siendo que Chapultepec tenía poco o nada que ver con el emperador Mexica. Año de 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radía en micropartículas, en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos. Y en cuanto a la luz, dirán que tiene una partícula original llamada fotones. Hasta la fecha no se ha encontrado una partícula, se sigue buscando una partícula que pueda generar un campo gravitatorio. Se cree que debe de existir una partícula que hace la gravedad y de esa forma podría buscarse la antigravedad. Diversos foros de teorías muy extrañas, de teorías muy controvertidas, aseguran que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial encontraron un método antigravitatorio de energía ilimitada. Pero eso no ha podido ser confirmado. Hay algunos autores serios que al parecer tuvieron una participación y afirman que incluso se elaboraron ciertas aeronaves con forma circular, platillos, que se habrían utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho un tanto dudoso porque de haber tenido esa tecnología, yo creo que la hubieran utilizado contra Estados Unidos, contra Inglaterra. hay quienes sostienen que sí hubo diseños en funcionamiento incluso hasta nuestros días. Año de 1901, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico, sin cables, entre Conrad, Inglaterra, y Terranova, Canadá, ambos territorios del Imperio Británico. Año de 1919 o 1919, el austríaco Adolf Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán, partido que posteriormente le cambiará el nombre, lo refundará y lo llamará el NASDAB, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, mejor conocido como el Partido Nazi en Occidente. Año de 1943, en el Gran Sasso, Italia, un comando armado alemán de profesionales de las SS, de las Schuaffelzelt, al mando del capitán Otto Eschkorseni, libera a Benito Mussolini de su prisión. Año de 1944, en Londres, en Londres, Estados Unidos, perdón, en Londres, en la ciudad de Londres, autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética Comunista firman el denominado Protocolo de Londres, en el cual traicionan la democracia y las libertades de Occidente, se reparten en tres zonas militarizadas, dividir el territorio de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Esto permite a la Unión Soviética robar tecnología secreta del Estado Alemán y apropiarse de más de la mitad del territorio alemán, imponiéndose cosas como el Muro de Berlín, la tortura de los ciudadanos, la persecución política de la Stasi, todo con la complicidad de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, destacando sobre todo la participación del criminal de guerra, el general Dewey Eisenhower, que fue, por cierto, el primer dirigente de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Año de 1976, en Argentina, en Argentina, cuando estaba en lucha contra las tropas terroristas de Fidel Castro, en la calle Junín, esquina con Rawson, en la ciudad de Rosario, Argentina, un grupo de terroristas guerrilleros pertenecientes a la organización Montoneros detona una bomba en medio de civiles. mueren nueve policías y dos civiles. Año 2015, en Málaga, España, es coronada canónicamente la Virgen del Rocío. Estos fueron los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Nos pasamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional titulares, primeras planas. Periódico El Universal, intocable, la red de lavado de dinero del Mayo Zambada en México. Mientras en Estados Unidos se ha desbloqueado activos de 100 personas físicas y morales ligadas al narcotraficante, en territorio nacional mexicano se le liberan cuentas bancarias completas. Una nota de Miriam Ramírez. Es el gobierno de López Obrador el que no quiere combatir los mecanismos de lavado de dinero de Ismael El Mayo Zambada García. En las últimas dos décadas el gobierno de los Estados Unidos ha bloqueado activos financieros y restringido relaciones comerciales con 100 personas físicas y morales, es decir, empresas vinculadas con El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica argumenta que estas entidades forman parte de una estructura para hacer lavado de dinero ilícito o de fuentes ilícitas, sobre todo ganancias de marihuana, metanfetaminas, cocaína y fentanilo. Sin embargo, en México las empresas del capo son intocables. Es lo que viene denunciando también la periodista Anabel Hernández sobre que López Obrador le ha permitido tener todos los negocios que ha querido El Mayo Zambada con el gobierno de México. Lo ha dicho una y otra vez esta denuncia. La mayor parte de las personas físicas y morales de la familia de Ismael El Mayo Zambada mantienen sus activos ante el registro público del comercio de la Secretaría de Economía del gobierno de López Obrador con plena autorización. Así lo ha revelado el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica dice que la unidad de inteligencia financiera la UIF que utiliza a López Obrador para perseguir periodistas, para perseguir a políticos de oposición y chantajearlos con problemas fiscales, pues esta misma UIF que es tan severa con los críticos de López Obrador es blanda con los del cártel de Sinaloa y le desbloquean sus cuentas al mayo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos ha boletinado por lo menos a ocho hijos del mayo zambada y también a su primera esposa, un hermano, su nuera, una nuera, perdón, y un sobrino que han participado en los esquemas de financiamiento ilícito y lavado de dinero en territorio mexicano. Eso es un reclamo del gobierno de los Estados Unidos a López Obrador porque no congela los activos de estas organizaciones criminales. Titulares, primeras planas. El periódico El Universal también tiene en su portada violencia deja semivacías las calles de Culiacán, Sinaloa, los enfrentamientos, los bloqueos no cesan, se reportaron al menos nueve personas sin vida, nueve personas muertas y catorce desaparecidos en los últimos tres días. Una nota de Javier Cabrera, corresponsal del periódico El Universal en Culiacán, Sinaloa. Por tercer día consecutivo, la capital de Sinaloa amaneció desierta por la violencia que existe. Esta violencia se supone que es el enfrentamiento entre los mayos y los chapos. ¿Puede seguirse presentando estos eventos de violencia focalizados? Sí, como sabemos, son confrontaciones entre grupos delincuenciales. Por su parte, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, intenta minimizar las cosas, pero ya en las últimas horas se anunció que se suspenden todas las clases y todas las actividades normales que tuviera la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La guerra se va a intensificar entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa. Siguiente titular, ¿meten acelerador en congresos para aprobar la reforma antijudicial? Pues sí, ustedes lo vieron en el estado de Oaxaca, incluso a las 5 de la mañana decían que ya la estaban aprobando del día de ayer. Otro rescate en Pemex, Romero va al Infonavit. Fue un desastre este señor al frente de Pemex y ahora Claudia Sheinbaum lo nombra en Infonavit, una nota de Everardo Martínez. Tras encabezar Pemex en este sexenio, el más desastroso para Pemex, en el cual se ha incrementado sobre todo la deuda con entidades financieras privadas. En su gestión, la petrolera fue objeto de un rescate de 1 billón 14 mil millones de pesos vía transferencias del gobierno federal, vía transferencias directas del gobierno federal. Pero dejará a su sucesor una deuda de más de 100 mil millones de dólares. ¿Cómo va a manejar eso al que están dejando al frente de Pemex? Sencillamente no hay forma de que lo haga. El siguiente titular es Las mentiras de Trump. Según el periódico El Universal, un día después del debate, Donald Trump cancela un próximo debate con Kamala Harris y lo que dicen la mayoría de los medios de comunicación pero no muy convencidos es que Donald Trump habría perdido el debate. No obstante, cuando se analiza lo que dicen las redes sociales, Cierto que se habla mucho de Kamala Harris pero lo que no dicen es que se habla más mal de Kamala Harris que de Donald Trump. Entonces, por ahí hay algo que muestra las debilidades de la campaña de Harris y eso a pesar de que utilizaron el recurso de poner a una cantante como Taylor Swift a elogiar la política de asesinatos de niños por aborto de Kamala Harris. Lorenzo Córdoba el exconsejero presidente del ID del Instituto Nacional Electoral en su columna de opinión hoy en el periódico El Universal dice que los de Morena presumen de tener una superioridad moral pero la forma en la que han aprobado la antirreforma judicial es completamente deshonesta. El dólar estadounidense esta mañana se cotizaba en 19 pesos con 82 centavos sigue estando alto sin embargo uno de los argumentos de los morenistas como por ejemplo Arturo Ávila de Morena era decir después de la aprobación de la antirreforma judicial en el Senado rodeados de policías de granaderos represores que según Claudia Sheinbaum decía que ya no existían pues dijo que el dólar había bajado de valor y que ese era un indicador de que la reforma era buena o que le había gustado a los mercados sin embargo en las últimas horas se ha repetido la denuncia de que con millones de dólares de las reservas del Banco Central de México se puede perfectamente manipular el mercado cambiario y hacer artificialmente bajar el valor del dólar estadounidense. Periódico Excelsior en su portada tiene reforma judicial rosa la constitucionalidad pese a protestas dentro y fuera de los recintos legislativos diputados locales apuntaron el dictamen en Tamaulipas sesionaron a partir de las 6 de la mañana con 45 minutos la aprobación de 16 de 17 congresos se requiere aunque se avale esto tiene graves vicios tanto de forma y fondo que puede invalidar la corte resolver no solo reaccionar para Miriam Urzúa que es especialista en temas económicos dice Miriam no Miriam Urzúa perdón estoy confundiéndome con Miriam Grunstein una disculpa Miriam Urzúa no es especialista en temas financieros Miriam Urzúa es una ex colaboradora de Claudia Sheinbaum en los desastres y los accidentes de la Ciudad de México ella es secretaria de protección civil dice que repetirá el cargo en la dependencia y que debe de buscar solucionar de fondo las amenazas pues no han atendido a las personas del sismo del 2017 menos podría resolver ahora las nuevas problemáticas que hereda Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México Ucrania quiere relación justa con Claudia Sheinbaum aparece la fotografía de Volodymyr Zelensky o Vladimir Zelensky dice que queremos un reconocimiento de que estamos luchando por nuestra independencia y no que apoyen a bárbaros rusos que violan a nuestros niños dice que Zelensky dice que las tropas de Putin violan niños y luego los entierran vivos con las manos atadas a la espalda una acusación muy fuerte de Volodymyr Zelensky recordar que Claudia Sheinbaum no es mexicana es es israelita y Volodymyr Zelensky es también judío o también israelita como Claudia Sheinbaum a pesar de que se diga que Claudia Sheinbaum apoya a Vladimir Putin o que estaría más cercana a los intereses de Nicolás Maduro y de Vladimir Putin la realidad de las cosas es que Claudia Sheinbaum forma parte del mismo pueblo y de los mismos intereses perversos que el señor Zelensky Volodymyr Zelensky invitó a la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum a su país a Ucrania para que vea la situación que atraviesan en la guerra oficialmente oficialmente se va a decir que ellos tienen un enfrentamiento redondea su gabinete dicen que Claudia Sheinbaum nombra para la CONADE a Romel Pacheco que es un político corrupto fue un deportista ahora es un político corrupto que traicionó también al Partido Acción Nacional y a Iván Escalante este Iván Escalante es vinculado también con la familia de López Obrador con 20 años de servicio público es licenciado en derecho y también dice que tiene diplomados en seguridad pública gobernabilidad y libre comercio pues esos son los cuadros de los que construye su que construye su política su gabinete Claudia Sheinbaum aparece también una fotografía de Taylor Swift dice que es la reina de los MTV recuerde que MTV es también una empresa amazónica siete décadas de garra y orgullo presentan a Hugo Sánchez cerrar los ojos y escuchar entre las expresiones no se alcanza a distinguir ese titular vamos a ver si lo podemos conseguir después vamos a ver si lo podemos abrir en otra ventana en otro recurso cerrar los ojos y escuchar inventar universos y presentar de otra manera la que ya existe meta del compositor de música electroacústica Rodrigo Segal quien recibirá la medalla de bellas artes Taylor Swift dice que es reina del MTV se llevó siete galardones de video music awards incluido el video del año por fortnite retratado dice por un mexicano Rodrigo Prieto a quien la estrella pop dedicó un agradecimiento durante la noche pues considerar que Taylor Swift tiene unas canciones verdaderamente desastrosas no tiene ritmo lo que diría es que ya no tiene algo que han tenido otros cantantes que ser icónico no tiene algo que le no tiene un símbolo que le haga distintiva ni tampoco tiene una canción que haya verdaderamente arrasado a nivel mundial se le está invirtiendo mucho dinero se le está invirtiendo como una especie de operación psicológica a nivel mundial sus canciones particularmente tienen temas siniestros habla mucho de muerte de personas muertas de zombies de muertos vivientes es algo que repite también podríamos decirlo relacionándolo levemente con Michael Jackson aunque evidentemente Michael Jackson y Madonna tuvieron un fenómeno dentro de la misma música neopagana o satánica o de influencias de ese tipo muy superior a la que está representando Taylor Swift y por tanto podemos decir que la misma élite en este sentido también va en decadencia la corporación Casio una empresa japonesa de aparatos electrónicos dice ya no quiere perder más el tiempo después de cinco décadas de fabricar relojes resistentes la marca japonesa ahora analiza crear un smartwatch para atraer a la generación Z es decir no anuncia que vaya a detener su producción de relojes clásicos sin embargo dice que quiere generar un smartwatch diferente en ese caso tendría que ser un smartwatch lo suficientemente resistente o para seguir destacando vinculan al gobierno de Chiapas con narcos los homicidios no ceden en la entidad lo más polémico que hemos comentado en estos micrófonos es el secuestro de niños de seis a doce años de edad por parte de bandas del crimen organizado a lo cual se han dedicado a negar la mayoría de las cuentas falsas de los morenistas a atacar nuestro canal diciendo que no es verdad que eso no está ocurriendo que es responsabilidad del gobierno del gobernador Rutilio Escandón que también es del partido morena y que pues nos llegan las denuncias de que ya ni siquiera vive en el estado de Chiapas no quieren reconocer que hay un grave problema de inseguridad en el estado de Chiapas que incluso las personas están huyendo a refugiarse a Guatemala a pedir refugio en Guatemala por la presencia de grupos criminales que el mismo gobierno de Guatemala está desplegando fuerzas militares en la frontera con Chiapas por la presencia de esta guerra que existe entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación nada de eso quieren ver los morenistas los que se alquilan precisamente para defender al gobierno y la triste realidad es que quien lo está padeciendo son las personas que menos posibilidades tienen de defenderse de defender su patrimonio porque el estado está caído en manos del crimen organizado los informes de inteligencia de la Sedena del ejército mexicano advierten sobre las complicidades de funcionarios de la administración del gobernador morenista Rutilio Escandón con grupos criminales de la droga Rutilio Escandón de Morena concretamente tendría relación con el cártel de Sinaloa cártel Jalisco Nueva Generación y los Mara Salvatrucha del Salvador entre enero y septiembre de este año se han registrado 580 asesinatos en Chiapas una situación de violencia que no tenían antes buena portada la de Excelsior el día de hoy vamos con la jornada que es el órgano oficial de propaganda de López Obrador dice reforma judicial ya es un hecho en 16 entidades solo falta una para que sea declarada constitucional no la constitucionalidad no la determinan los congresos locales la constitucionalidad la marca la misma constitución como dice su nombre la OCDE México con la segunda tasa más baja de desempleo el índice del país se colocó en 2.7% pero lo que no dicen es que alteraron las estadísticas para incluir trabajos no perfectamente remunerados o con pobreza laboral expulsa el partido acción nacional a los yunes tras el voto a favor de la enmienda al poder judicial es una pequeña enmienda porque ahora ese es el relato de los morenistas ayer una morenista decía me decía que la reforma no afectaba en nada que no cambiaba nada yo diría y entonces para qué todo este escándalo si me dices que la reforma no va a cambiar otro de los cuentos con los que vienen los morenistas es decir no has leído la reforma no conoce su contenido pues sí si lo conocemos y lo que son peor son los artículos transitorios octavio romero irá al infonavit romel pacheco a la conade parlamento de venezuela por ruptura total con españa china y méxico excluir el ruido de los terceros bueno una portada del periódico la jornada como siempre muy amarillista muy desenfocada de los problemas de méxico periódico milenio avanza en los estados la reforma judicial pero querétaro dice que no los congresos de colima baja california baja california sur oaxaca quintana roo tabasco morelos nayarit veracruz campeche tlaxcala sinaloa puebla huatulango y yucatán por cierto que hay políticos del partido de acción nacional que han traicionado también en esos congresos locales ahí estaría avanzando beatriz dice nos vamos a ver muy seguido pero no vamos a vivir juntos sobre su relación con lópez obrador romel pacheco a la conade fan black hawk o van los black hawk aviones artillados y 100 militares de élite a sinaloa una nota de jota martínez dice que el gobernador rubén rocha moya admite que la guerra entre los chapos y los mayos se ha extendido a culiacán de culiacán a costa rica elota y cosala son los puntos en los que está actualmente ocurriendo muchas cosas que no se pueden incluso no se han podido reportar incluso por los medios de comunicación porque es tanta la inseguridad que las actividades normales de sinaloa están paralizadas el periódico reforma que nos presenta el día de hoy reforma reforma tiene hoy en su portada que pues lópez obrador está amenazando a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación acatan o se hunden dice son amenazas ya de muerte pide a ministros colaborar en la transición del poder judicial es decir en rendir la plaza como si fuera un cártel morena es un cártel final de cuentas le pide a los ministros no hacer nada contra contra su reforma porque dice que o se hunden es una amenaza directa deciden decide hoy el pleno tras aval a reforma si mantiene paro o retoman labores les comentaba al inicio de este programa que hoy se cumplen 24 días de paro judicial por tiempo indefinido una nota de claudia guerrero rolando herrera y víctor fuentes con la reforma judicial aprobada en el congreso federal el dictador lópez obrador advirtió a los integrantes de la suprema corte que acaten la reforma constitucional o se hundirán en su conferencia matutina lópez obrador festejó la aprobación de la antirreforma judicial y anticonstitucional y exhortó a los ministros actuar con decoro y aceptar la decisión del pueblo del 2 de junio que dio la mayoría a su movimiento lo cual es falso quien le dio la mayoría la mayoría calificada por ejemplo en la cámara de senadores fue un acto ilegal del INE avalado por el tribunal electoral muchas traiciones o sea esto se construye de muchas traiciones no de una no de dos sino de muchas reforma es de los pocos periódicos que se hace eco de las marchas marchas se plantan y se preparan los amparos una nota de Jorge Ricardo y Abel Barajas decenas de jueces empleados estudiantes activistas integrantes de organizaciones civiles protestaron ayer en el ángel de la independencia y en la avenida reforma por lo que consideran el ataque del gobierno federal contra el poder judicial además iniciaron un plantón en el senado provenientes de los estados de México Jalisco Michoacán Tlaxcala San Luis Potosí Durango entre otros estados acusaron de amenazas y de imposiciones por parte de Morena los trabajadores del poder judicial llamaron a la resistencia legal en juzgados nacionales e internacionales no nos destendremos hasta que la justicia tal como la conocemos vuelva a ser un pilar firme y seguro en este momento crucial hacemos un llamado a la resistencia legal dijo la directora nacional de la asociación de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación la jueza Juana Fuentes que es una importante representante de este movimiento los manifestantes denunciaron que con la reforma se politiza la justicia y se concentrará el poder en el presidente en turno tienen mucho de razón y pues como lo que decía el día de ayer la jueza dicen ¿cómo te sientes de que vas a perder tu trabajo? no pues ¿cómo te sientes tú de que estás perdiendo tus derechos como ciudadana? Alista el PAN expulsión de los yunes por traición una nota de Mayolo López los yunes cimbraron el PAN la comisión de orden y disciplina del blanqueazul recibió anoche instrucciones de abrir procesos de expulsión contra Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares debido a su traición a favor de la reforma antijudicial de López Obrador entrega Samuel García a su sucesor perdón a su asesor un notario dice ahora se convierte en un notario o sea Samuel García con la corrupción que está ejerciendo como gobernador de Nuevo León nombra a su asesor como notario y un contrato por más de 58 millones de pesos recuérdese que la semana pasada a inicios de la semana pasada la revista Proceso o el semanario Proceso presentó una investigación en que confirma los vínculos de Samuel García de Movimiento Naranja del movimiento traidor que nombró a Maynes para atacar a Xochitl Galvez y quitarle votos a Xochitl Galvez y garantizar el triunfo de la judea comunista Claudia Sheinbaum ese Samuel García traidor del movimiento naranja traidor de Maynes traidor pues también es el que ha traicionado a México para que se aprobara la antirreforma judicial David Barreda es de Movimiento Ciudadano esta es una nota de Ángel Charles o Angel Charles desde Monterrey una adicional a la notaría que le otorgó el gobernador Samuel García a Pedro Rubén Torres Estrada este sería su asesor integrante del consejo de asesores personales de Samuel García un contrato que le da el estado por 58 millones de pesos hace dos años el contrato fue otorgado en enero de 2022 tres meses después del inicio de la de la administración de Samuel García y fue por adjudicación directa sin licitación a través de la empresa Valere Consultores Valere Consultores creada por Torres quien es fundador y accionista de la firma según documentos del registro público del estado pues así las muchas traiciones de Samuel García solo lo atrae su ambición Taylor Swift y Kamala Harris dice que estarían atrayendo a 338 mil electores 338 mil cabezas huecas es un cálculo muy serio según el periódico Reforma que al igual que la mayoría de los medios de comunicación apoyan al partido demócrata tienen nexos con el partido demócrata no les interesa el partido republicano son antirepublicanos dice que la cantante luciferina Taylor Swift sigue mostrando la influencia que tiene no puede tener más influencia y esto sí con todo respeto no puede tener más influencia que el hombre más rico del mundo así dicho por los medios Elon Musk o sea la opinión de una rubia hueca mala cantante mala bailarina no puede tener más peso en la mente de las personas que la opinión de un señor como Elon Musk al menos yo no le haría caso a una persona como Taylor Swift rescatan a Romero va al Infonavit Claudia Sheinbaum anunció que el actual director de Pemex Octavio Romero Oropesa iría a dirigir desastrosamente también seguramente el Infonavit el financiero advierten sobre riesgo del freno a las inversiones la reforma judicial sí que está frenando las inversiones extranjeras sí ya lo reconoce hasta el periódico El Financiero bien dice que la historia se le reconocerá a Yunes que fue una buena decisión se burla Claudia Sheinbaum diciendo que pues Miguel Ángel Yunes pasará a la historia casi casi como un héroe como un héroe nacional y Claudia Sheinbaum como una corrupta y asesina La traicionó el subconsciente Corrupción es la transformación de Morena vamos con el periódico El Economista la reforma judicial ya fue aprobada por los 15 congresos de los estados legisladores de Oaxaca la aprobaron rápidamente en la madrugada así es como cuando están robándose algo ¿no? cuando están haciendo algo malo se aceleran se apresuran para que el pueblo no se vaya a dar cuenta de lo que están haciendo y del desastre que significa para México están engolosinados con el poder no quieren soltarlo pero lo van a tener que soltar en algún momento Periódico Diario de Yucatán rápidas aprobaciones congresos estatales dominados por Morena dan luz verde a la antirreforma judicial oposición jueces y magistrados buscan impugnar estas irregularidades Oxígeno puro a Kamala Harris dicen que gana impulso tras el debate según los medios de los Estados Unidos todos que odian a Donald Trump todos que son opositores a Donald Trump al punto de incluso negar que fue víctima de un tiroteo perdón que fue víctima de un atentado todas las cadenas de televisión de Estados Unidos CBS Fox bueno incluso Fox la CNN referían que se trató de un tiroteo que no fue un ataque directo contra Donald Trump imaginen mano firme mano firme por la ciudad controlar a sector inmobiliario reto para la alcaldesa esto en Mérida supongo se refieren a Mérida Yucatán la gentrificación es mala para la salud los desplazados de sus barrios por el turismo masivo eso genera tristeza estrés insomnio trastornos de salud mental son lugares que de pronto se convierten en muy importantes y por tanto los costos para ellos se vuelven muy altos que pierden sus propiedades finalmente se ven obligados a vender no creo que eso ocurra en todas las zonas de la ciudad de México que tienen severos problemas El Sol de México gobernador advierte que violencia seguirá una nota de Elier Lizárraga y de Estefanía López hubo bloqueos en las carreteras de Mazatlán y Elota miedo paraliza negocios y escuelas se han dado cuenta como el panfleto la jornada no le dedica absolutamente nada a la violencia en Culiacán es como si no existiera para ellos enfrentamientos se extienden al sur de Sinaloa Sinaloa continúa bajo fuego el gobernador Rocha Moya cree que la violencia cesará pronto ¿como por qué? ¿como por qué cree que va a cesar pronto la violencia? ayer el secretario de seguridad del estado Gerardo Mérida Sánchez confirmó el enfrentamiento entre grupos criminales en la carretera Aquilá el sur de Culiacán un bloqueo en la maxipista y en el sector norte de la capital sinaloense ponchallantas esparcidos por la carretera sobre bulevar Soquititán en Elota quema de dos camiones al sur de Culiacán seis personas heridas a la altura de las comunidades de la laguna de Canachi siendo responsables tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia reconoció el gobernador Rocha Moya que está acusado por el Mayo Zambada de haber asesinado a su amigo Héctor Melecio Cue los médicos forenses dicen que la misma fiscal de ese estado les ordenó que no dijeran que fue estrangulado y que no murió por impactos de arma de fuego y que se destruyera o incinerar el cuerpo rápidamente para ocultar las evidencias la violencia en el estado se recrudeció después de la detención el pasado 25 de julio de Ismael el Mayo Zambada líder del cártel de Sinaloa ahora se dice de una facción o sea que yo no sería ni siquiera el líder de toda la organización sino de una facción una facción muy importante pero una fracción al final de cuentas teme el banco BBVA Bancomer bueno BBVA aplicación arbitraria de la ley en México este banco tiene mucha desconfianza a la antirreforma judicial todos la tenemos no solamente este banco la reforma al poder judicial socava el estado de derecho pues abre la posibilidad de que la impartición de justicia sea arbitraria injusta al igual que pone en riesgo las perspectivas económicas de México a mediano y a largo plazo advirtió BBVA en un reporte elaborado por su área de banca corporativa y de inversión el efecto de las reformas sobre el crecimiento es incierto pero es probable que como mínimo el hecho de otorgarle al gobierno más discreción para manejar la economía tener un poder judicial menos independiente para resolver disputas aumente los costos de las transacciones y en el peor de los casos desincentive directamente la inversión advierte BBVA en su documento que concentrar el poder en el ejecutivo es un error un error lo dice uno de los bancos español mexicano porque pues también hay una parte que es mexicana la parte de de lo que era Bancomer uno de los bancos más importantes del mundo aprueban dos estados la reforma murió el chino Fujimori en realidad el señor era de origen japonés sí falleció el expresidente del Perú Alberto Fujimori a sus 86 años de edad falleció en pleno 11 de septiembre como secuelas del cáncer que se le había diagnosticado en prisión donde pasó los últimos 16 años de su vida fue liberado con un indulto a finales del año 2025 odiado por los comunistas querido por los conservadores y por los que son partideros de un país más liberal más seguro sin terrorismo de sendero luminoso pues Alberto Fujimori falleció ayer 11 de septiembre de 2024 el padre de Keiko Fujimori también una de las importantes líderes políticas de oposición contra el chavismo en aquel país descansa en paz Julio César Chávez el boxeador subida bajo el ring el campeón reconoce que aunque en los cuadriláteros ha estado en peligro de muerte son más duros los golpes de la vida que los que entiende en el cuadrilátero estrena junto con su esposa Miriam e hijos un reality de los Chávez se sienten auténticos para sorpresa de los detractores y el beneplácito de sus fans los auténticos decadentes como ellos mismos se hacen llamar desde 1986 han llegado a hacer su documental cinematográfico con un tono sarcástico acerca de la misma banda periódico la prensa que es lo que tenemos tragedia mujer que iba en peregrinación en la carretera Peñón Texcoco fue atropellada arrollada y privada de la vida por el conductor que se dio a la fuga cinco personas más resultaron heridas es una desgracia en paz descanse se extiende la violencia por Sinaloa confirman enfrentamientos en diversos puntos del estado Mexibus tendrá internet gratis el servicio inicia la línea 2 para el fin de año 2024 con 64 estaciones el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aclara que la policía no usó gas lacrimógeno en las manifestaciones del senado la gente estaba tosiendo tenía los ojos muy irritados sigue insistiendo el secretario de Seguridad Ciudadana que la represión que hicieron para imponer la reforma antijudicial en el senado en Jicoténcatl que no fueron gases lacrimógenos los testimonios que tenemos son muy contundentes personas prácticamente vomitando por la intoxicación de los gases sino que es lo que rociaron el programa de mejoramiento barrial ya es un derecho constitucional dice Martí Batres el problema es que ese mejoramiento barrial pues no se vio en ningún momento y sigue presentándose agua contaminada en la red supuestamente de agua potable el caso más sonado fue Benito Juárez pero también está el caso de Xochimilco agua con metales pesados con excremento además de que las autoridades morenistas de Xochimilco mandaron a golpear a unos manifestantes fue el caso muy sonado periódico AM privan de la vida a tres policías a una juez y a un político asesinan en Santiago perdón Marabatío así se llama el lugar Santiago Marabatío a dos agentes de la policía a una jueza de Barandilla en Celaya ejecutan a otro policía de Cortázar mientras que en Comonfort atacan a futuro director de la administración de Morena la última actualización que tengo es que pues estos tres municipios de Guanajuato ya están bajo el control ya están bajo el control del ejército porque la inseguridad es desbordante tres policías una jueza y un futuro funcionario de Comonfort y otras diez personas fueron asesinadas ayer en Guanajuato la violencia comenzó desde muy temprano a las seis a las ocho perdón de la mañana las autoridades tuvieron conocimiento de dos hombres asesinados a palazos dentro de una casa en la colonia ejidal de Celaya uno de ellos era policía activo en Cortázar agentes y paramédicos llegaron a la calle de ejido de Santa Clara donde comprobaron que las dos personas habían perdido la vida los primeros reportes lo indicaron que las víctimas se encontraban en la propiedad cuando los atacantes ingresaron por la fuerza y les dispararon una hora y media más tarde en Empalme Escobedo Tomás Mata esa nota que la compartimos por la noche quien se perfilaba para ser el director de turismo de la administración de Gilberto Zárate de Morena en Comón Fort fue asesinado a balazos la víctima murió en el interior de una cremería y las fuerzas de seguridad cremería que por cierto era de su propiedad dona bueno pues acordonaron la calle los elementos de seguridad para guardar la escena del crimen con el de ayer ya son tres personas asesinadas relacionadas con el señor Zárate y una matanza en Marabatío a las 4 de la tarde dos policías municipales y una jueza de calificación de barandilla fueron atacados a balazos en Santiago Marabatío las víctimas viajaban en un Chevrolet Aveo color blanco cuando fuerzas emboscaron pues hombres emboscaron hombres armados emboscaron cuando ellos estaban intentando incorporarse a la carretera Salvatierra Yuriria según versiones preliminares la policía los policías de nombre Jonathan y Fátima era un hombre y una mujer una oficial y un hombre oficial escoltaron a la jueza de nombre Brenda N el vehículo presentaba múltiples impactos de bala principalmente en el parabrisas en el frente y en los costados no había forma de que sobrevivieran a un ataque de esta de esta brutalidad Jonathan y Fátima murieron en el lugar mientras que la jueza Brenda fue trasladada a un hospital donde perdió la vida lamentablemente recibiendo atención médica elementos de las corporaciones de Santiago Marabatío de Salvatierra de Yuriria y de Uriangato acordonaron la zona y resguardaron las evidencias del lugar por eso es que dicen que el ejército tardíamente está tomando cartas en el asunto otro de los titulares que presenta es que en Tlaxcala liberan a Pedro absuelto de homicidio después de dos años y seis días preso en Tlaxcala Pedro Francisco Rodríguez Vázquez originario de San Felipe fue liberado ayer el joven fue detenido por un homicidio ocurrido en Umantla en Tlaxcala el 5 de septiembre de 2022 Pedro de 24 años de edad en aquel momento iba en bicicleta por la calle Rivera de la colonia Esquipadas Esquipadas creo que es lo que dice del municipio de San Felipe el joven se dirigía a su casa a comer cuando fue detenido por un grupo de agentes ministeriales en aquel municipio Pedro llevaba fue llevado perdón a las instalaciones de seguridad pública pero nunca lo bajaron de la camioneta pidió que le permitieran comunicarse con sus familiares y solicitar a un abogado pero solo lo dejaron hablar por unos minutos con su madre y después fue trasladado al ministerio público de Guanajuato en la capital las horas pasaron y al mediodía del 6 de septiembre la fiscalía de Tlaxcala acudieron al ministerio público ahí comenzó la pesadilla para toda la familia Pedro fue llevado al Cerezo de Apisaco donde confirmaron su detención era por un homicidio doloso ocurrido en Humantla el 8 de noviembre del año 2021 aparentemente ahora con su liberación pues él no tenía relación ninguna con el caso Periódico El Informador Parada y Ciclovía ponen en riesgo a peatones usuarios del transporte público bueno pues es que el periódico El Informador lamentablemente no le quiso dedicar su portada a la violencia en Culiacán algo anda mal ¿no? algo anda mal con esa redacción se les fue se les fue la liebre Periódico El Debate Culiacán tiene pérdidas por más de 1200 millones de pesos por la violencia del enfrentamiento entre los chapos y los mayos en el tercer día del conflicto entre los presuntos grupos del crimen organizado se presentaron bloqueos esquema de unidades de transporte y de nuevo un cierre de comercios así como transporte de carga las autoridades admiten que hay una situación de emergencia pero aseguran que la están atendiendo y que tienen los recursos para controlarla la verdad de las cosas es que no están haciendo nada le están diciendo a la población que se esconda semanario este 12 de septiembre presenta proturismo en bancarrota la documentación presentada por los anteriores directivos para solventar las irregularidades fue insuficiente para deslindar responsabilidades no obstante siguen laborando en el gobierno es decir premian a malos funcionarios cuando no lo hemos visto en los gobiernos morenistas la paramunicipal proturismo de encenada opera desde hace algunos años en números rojos después de que el servicio de administración tributaria SAT congelara las cuentas por graves irregularidades detectadas en los gastos hace ocho meses la auditoría superior de baja california reprobó la cuenta pública de la paramunicipal proturismo de encenada y el instituto de la juventud sin que haya aclaración sobre el uso irregular del presupuesto 2022 a pesar de los resultados negativos de la auditoría superior de baja california los últimos directores han sido colocados en otros cargos públicos estatales y federales tal es el caso del exdirector Amador Arteaga Zagún ahora empleado de la administración del sistema proportuario nacional conocido como Acipona y Enrique Hernán Seña Seña perdón que ahora forma parte de la secretaría de turismo del estado Secture un buen trabajo quise decir del semanario Z vía 57 dice corrupción y privilegios en el poder judicial hay que acabar con ellos dice Mejía uno que se está sumando al linchamiento de López Obrador contra el poder judicial así como así es como sucederá al poder judicial en Coahuila el diputado federal por el partido del trabajo de Raúl Salinas de Gortari dejó reconocido como el tigre Ricardo el tigre Mejía Verdeja aseguró que como vendrán pronto la elección de nuevos magistrados y jueces del poder judicial de Coahuila la decisión que tiene tiene que emanar del pueblo así que en Coahuila hay que hacer lo mismo por la invasión de corrupción que priva en esto en uno de estos tres poderes de la entidad falso desmiente el INE que buscará presionar a Alito Moreno para votar por reforma judicial dice la consejera Dania Rabel esto porque Alejandro Moreno ha acusado que el INE para dejarle su para dejarle extenderse hasta el año 2030 como dirigente del PRI dice que el INE los consejeros del INE lo estuvieron amenazando que no lo iban a dejar si no votaba a favor de la antirreforma judicial la consejera Dania Rabel que fue de las consejeras que votó en contra de la sobrerepresentación ilegal de Morena dice que es falso que no estuvieron chantajeando a Alejandro Moreno Alonso Ancira debe de estar en la cárcel dice Diego del Bosque y anuncia que Noroña viene con la presencia de Diego del Bosque líder estatal de Morena ayer los obreros que encabezaba Julián Torres Ábalos tuvieron un acuerdo que podría ser el comienzo de la solución supuestamente a los problemas y dice dice el periódico Villa 57 de Coahuila que celebran que vaya a visitarlos un sujeto como Fernández Noroña un excarterista del metro Valderas imagínense el periódico La Razón presenta en su portada aceleran congresos aprobación de la antirreforma judicial de López Obrador y los opositores también aceleran sus impugnaciones dos horas después de que el Senado la aprobara pues dice que ya estaban tratando de aprobarla en Querétaro pero Querétaro la rechazó violencia no cede en Sinaloa tres días nueve muertos es lo que tiene la razón Beatriz no aspira a tener ningún cargo público dice el dictador López Obrador ya lo veremos ya lo veremos el Sol de México perdón el Sol de Puebla diputados de Puebla avalan la antirreforma judicial la iniciativa presencial requiere del apoyo de 17 congresos estatales inservible paradero de San Felipe Hueyotlipán el hombre detrás de los tacos el primo a sus 82 años de edad el fundador eso en el mercado del Carmen confiados en el Cuauhtémoc asesinan al alcalde electo de Xochitlpec Enrique Rodríguez Cayetano es otra de las notas que destacamos ayer en la noche le dispararon por lo menos en 20 ocasiones él formaba parte de un partido de una mafia que es un satélite de Morena que se llama Fuerza por México un partido que se creó por Morena y el mazón Manuel Jiménez Guzmán para robarse el dinero público un partido de color rosa por cierto no hay que confundir con la alianza rosa de Xochitl Galvez el periódico Frontera dice aprueba Senado reforma judicial con el voto decisivo del senador panista Miguel Ángel Yunes bueno ellos siguen teniendo por portada eso el periódico crónica tiene por portada aprueban en el senado reforma judicial también también qué más diario de Juárez es con el que cerramos bueno el diario de Juárez dice meten velocidad a la reforma en los estados al vapor avalan iniciativa en nueve entidades en esta semana o menos el plan C será publicado en el diario oficial de la federación empieza entonces la lluvia de impugnaciones al fin vacían químicos de carrotanques trabajadores de Ferromex y de una empresa experta en materiales peligrosos comenzó ayer el trasvasado es decir moverlo a otro contenedor de los seis carrotanques de ácido sulfúrico del tren que se descarriló la noche del martes 3 de septiembre donde murió un niño venezolano de nombre Aarón la desgracia que han tenido que padecer los venezolanos venir a morir venir a sufrir a territorio mexicano simplemente por el error de haber apoyado al narcotraficante al dictador militarista Hugo Chávez y López Obrador está construyendo su dictadura militarista no importa que andemos desnudos no importa que no tengamos ni para comer aquí se trata de salvar la revolución si tú ganas la presidencia te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos o sea vas a respetar que la creación de la riqueza en Venezuela esté en manos de la iniciativa privada o tú crees que la riqueza la debe administrar y crear y repartir el estado no es que ya me llevo bien con ellos Jaime yo me reúno permanentemente mira con Fede Agro Fede Industria estoy explicándoles nuestro proyecto porque es que el proyecto nuestro es por una parte endógeno es decir revitalizar la industria nacional yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas de enemigos de la empresa privada no estamos conversando con ellos y desde el poder desde el gobierno vamos a impulsar fundamentalmente eso la industria nacional la empresa privada Chávez nuestro que estás en el cielo en la tierra en el mar y en nosotros los y las delegadas santificado sea tu nombre venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá de la mano del arzobispo de Caracas la iglesia ha calificado el nuevo rezo de herejia el padre nuestro es una oración que proviene de los mismos labios de Jesucristo y nosotros pues tenemos que velar que se mantenga así y cualquier otro uso pues es una irreverencia y en caso de que la gente lo dijera digamos como si Chávez fuera Dios pues sería también una idolatría un hombre joven de unos 25 años llorando a las puertas de la catedral Chávez ayúdame porque tengo dos hijos Chávez y se me están muriendo de hambre pondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel maldito seas Estado de Israel y este edificio expropiese expropiese de acuerdo y aquel edificio allá en la esquina expropiese los robos de Hugo Chávez se han convertido en más de 7 millones de venezolanos huyendo de su país el periódico diario de Juárez también destaca que han cruzado más de 7 mil haitianos el 99% de ellos lo hizo legalmente cruzaron a través de México a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One o CBP One durante el año fiscal 2024 el 99% de los 7 mil 362 migrantes de raza negra haitianos ingresaron a Estados Unidos a través de la región lo hicieron de manera regular con esta aplicación algo de lo que dice Donald Trump sobre la migración ilegal no ha de estar tan equivocado no es equivocado realmente parece ser que el partido demócrata echa mano de todos los recursos incluso no los que son legales pues para tener un amplio número de votantes porque estas personas tienen hijos y posteriormente estos hijos se vuelven asistencialistas del gran estado socialista y posteriormente ellos van a estar votando a favor de quién de los demócratas de los que ofrecen dinero fácil así como lo hace Morena en México este mismo esquema de corrupción se ha denunciado que se estaría utilizando actualmente en nuestro país 50 años a ver tú qué dices no van a tumbar un árbol ni un solo árbol pero no solo no van a tumbar un árbol no ninguno si fueron 7 millones de árboles la vanguardia en fast track avalan congresos la reforma se espera que en las próximas horas se alcanzaran las 17 legislaturas pues eso se ve venir ¿no? y a pesar de las fuertes manifestaciones que hay en los congresos la represión policial está desatada también están obsesionados con tener el control del poder judicial por los muchos temores que tiene el presidente de que lo entreguen de que lo puedan extraditar a los Estados Unidos de Norteamérica vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con algo importante con algo muy importante y en las últimas horas la publicación que hicimos sobre esta controvertida fotografía que se le tomó a Claudia Sheinbaum el 10 de septiembre de este año 2024 desde el colegio militar de Tlalpan recuerde que Tlalpan ha estado bajo el control de Sheinbaum durante muchos años bueno pues ahí hay un colegio militar en este colegio militar pues Claudia Sheinbaum está rodeada de puros militares López Obrador Luis Cresencio Sandoval Ojeda que recordemos que Ojeda fue capaz el secretario de Marina fue capaz de falsear datos sobre el combate a las drogas sobre el narcotráfico diciendo que no se producían en México solo por quedar bien con López Obrador a pesar de que la misma Marina emitió informes y la misma Sedena habían emitido informes en que confirmaban que si se generaba si se produce el fentanilo en nuestro territorio para quedar bien con el presidente llegaban a negarlo llegaron a descalificar las investigaciones periodísticas de medios de comunicación serios como Sky News de Inglaterra o el canal un canal de periodismo reconocido en Inglaterra en este momento no me acuerdo creo que es el canal canal 4 si no mal recuerdo de noticias de Inglaterra que pues denunciaron que se estaba haciendo una producción muy importante y un tráfico aún peor a través de la frontera México-Estados Unidos y que el costo de vidas humanas superaba lo que pudiera ser una bomba atómica por año la fotografía pues aparece Claudia Sheinbaum en el centro rodeada de militares esta fotografía se empezó a comparar con otras fotografías como puede ser el desfile militar de los que juraron lealtad la marcha de la lealtada Hitler en la Alemania nazi muestra que Claudia Sheinbaum tiene un interés de militarismo la publicación que he realizado pues tiene ya más de 14 mil compartidos en X tiene 217 me gusta 88 retweets o reposteos y pues muchos muchos comentarios tanto a favor como en contra lo que he redactado también en las últimas horas que tiene ya más de 3 mil 328 reproducciones es que pues a un golpe de estado se le denomina el derrocamiento de la democracia de una forma de gobierno de las instituciones y la desaparición de la división de poderes la integración de la guardia nacional al ejército mexicano permite que todos los crímenes que pudieran ser cometidos por órdenes de Claudia Sheinbaum queden impunes y ocultos como seguridad nacional así también con todos los robos de miles de millones de dólares facturados en fraudulentas obras públicas que podrían ser construidas por el ejército quedan como seguridad nacional y por tanto no se declaran esos contratos ni a quien se les asigna también está la desaparición del instituto nacional de acceso a la información y protección de datos que nos indica que al presidente López Obrador a Morena pues no le gusta rendir cuentas de lo que se gasta al pueblo de México la acción es inconstitucional porque las policías deben de ser civiles así lo marca la constitución con la desaparición del poder judicial de la federación se busca que ninguna denuncia prospere contra los posibles crímenes o delitos abusos de autoridad represión policial que puede realizar el estado mexicano crímenes de las fuerzas armadas como los que se vieron por ejemplo en la década de los 70's es un comentario algo extenso lo he compartido de la siguiente forma la acción es inconstitucional porque las policías deben ser civiles con la desaparición del poder judicial se busca que ninguna denuncia prospere contra los crímenes de represión policial del estado crímenes de las fuerzas de represión contra civiles los altos mandos del ejército colaboran con el cártel de Sinaloa pagaron las campañas de AMLO 2006 2012 y 2018 golpe de estado esto siempre tomando en cuenta los testimonios de los agentes de la DEA las investigaciones de Anabel Hernández y ojo mañana viernes viernes 13 que algunos tienen manía con el viernes 13 porque piensan que es día de mala suerte según sus supersticiones pues es una cosa bien importante que mañana comienzan los juicios contra el mayo zambada en Nueva York y ahora sí va a declarar se espera que declare todo con relación a los colaboradores que tiene en el gobierno de López Obrador y sobre el asesinato de Héctor Melesio Cue López Obrador y Sheinbaum están dando un golpe de estado contra el pueblo de México están arrebatando el poder del voto y los derechos ciudadanos centralizando el poder en su oligarquía de drogas trata de personas y prostitución infantil las denuncias de los periodistas de investigación como Roberto Sabiano o como Anabel Hernández indican que el cártel de Sinaloa tiene negocios en esos delitos tan terribles como la prostitución infantil la reforma judicial de AMLO es peor de lo que parece durante una mesa de debate se reveló la Suprema Corte no podrá proponer ningún candidato a juez o ministro porque se necesitan ocho votos de los once magistrados Morena va a nombrar un nuevo ministro con la salida de Luis María Aguilar con eso quedan solo siete votos se revela la traición de Movimiento Ciudadano intencionalmente no se nombró suplente para el senador David Barreda ponen de pretexto que INE no quiso nombrar al padre del senador como suplente aunque lo hubieran nombrado Morena podría extorsionarlos Barreda se burló Laida Sansores y que la familia es primero se burla de México como Maynez cuando atacaba a Xochitl Gálvez para ayudar a Claudia Seinbaum Julieta Ramírez de Morena se niega a reconocer que su reforma se aprueba con corrupción dice que es culpa del PAN nombrar a Yunes Linares suplente de Yunes Márquez el plan de Morena programa tener el total control del poder judicial por 14 años de 2025 a 2039 Movimiento Ciudadano del homicida de nueve personas Jorge Álvarez Maynez siguen colaborado con Morena quien les va a creer que no pudieron nombrar un suplente la traición contra México se hizo también con la ayuda del INE y Tribunal Electoral porque el INE y el Tribunal Electoral le autorizaron la sobrerepresentación ilegal a Morena o sea esta situación no la tendríamos si estos organismos hubieran acatado las peticiones del Consejo Coordinador Empresarial las peticiones de la conferencia del Episcopado mexicano la Iglesia Católica que le dijeron mantengan la pluralidad de la constitución de como se conforma el Senado de como se conforma la Cámara de Diputados el Congreso no hagan que exista una minoría dominante que desaparezca el derecho de los otros es una cosa gravísima ¿qué comentarios hay? comentarios podríamos decir a favor dice creo que México es el centro de la guerra del nuevo orden mundial si cae México cae América Latina tienes mucha razón José López tienes mucha razón porque aquí en México por ser la entrada a los Estados Unidos la entrada estratégica y también porque se producen porque aquí es la sede de esos grupos criminales que ya tienen presencia en más de 100 países sí México es una es una pieza fundamental de esto que has denominado el Novus Ordo Jesús Casas dice me da vergüenza ser mexicano con esta situación me da vergüenza pues fíjense que que esto esto no tiene que ver mucho con con ser mexicano sino con una minoría que está tratando de suplantar nuestra nación está tratando de tomar nuestras instituciones Jesús Casas Erwin dice antes de hacer post de tontos dice otra expresión investiga mejor pule tus fuentes no solo seas alarmista a lo tonto es un comentario en contra no soy alarmista yo creo que me considero que soy de las personas que no exageran nunca las cosas pase lo que pase yo por ejemplo nunca lloro nunca me veo derrotado porque pues mi conciencia mi confianza no está en cosas mundanas yo lo que estoy diciendo es que esta reforma pues es muy grande es la desaparición del poder judicial y si eso no te alarma Erwin que no nos dice nada más de su nombre la desaparición del poder judicial si eso no te alarma pues entonces no sé qué no sé qué esperar de ti no sé qué cosa te pudiera alarmar otra persona dice pues golpe de estado narcogobierno morena narcodictador amblo narcoespuria shamebound este septiembre pues no hay nada que celebrar dicen en su en su opinión pues que no que este 15 de septiembre hay muy poco que celebrar otra persona dice junto al bienemérdito de las amiérdicas pues lo creo que se refiere obviamente que que es un es un mal gobierno como el de Benito Juárez Fernando Sánchez dice el ejército es disciplinado a su jefatura si le ordenan asesinar lo harán si no no Claudia se presenta ante lo que será su responsabilidad en unos días la jefatura de las fuerzas armadas veremos si el ejército está a la altura del desarrollo del país tiene liderazgo en ella pues supongo que se supone que es un comentario como que a favor de Sheinbaum tal vez Mónica Gómez Mónica Gómez presenta pues una comparación de cómo es que a lo que se parece Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum frente a las fuerzas del colegio militar de Tlalpan el 10 de septiembre las tropas de Hitler las tropas hitlerianas las juventudes hitlerianas y acá un Kim Jong-un que es de nuestro tiempo un dictador comunista de Corea del Norte idéntica situación la reforma judicial es peor de lo que parece no podrán elegir ministros ni candidatos a jueces a otra persona dice esta imagen siempre ha sido así en sexenios pasados este presidentes también se les ha puesto imágenes de militares dice es una es una cuenta anónima Daniel Vázquez dice todo tonto utiliza otra expresión el perfil de tu perfil dice eres un fanático religioso me dan pena y vergüenza los cristianos pues eso no tiene nada que ver con el hecho de que estén desapareciendo el poder judicial es un ataque plenamente personal ¿no? otro Noel López dice vete a hacer tu tarea córrele y deja de escribir estupideces pues que le puedo decir señor tenga seriedad estamos hablando de una cosa que afecta a todos Eduardo Betancur dice el tonto utiliza otra expresión más fuerte que no tiene la más mínima de lo que es un golpe de estado pero repite lo que los fachos repiten como borregos no pues es la es la desaparición del poder ciudadano es un golpe de estado si los ciudadanos no tenemos el poder de autodeterminarnos pues entonces no hay democracia Vanessa Águila dice mejor estudia o ve a la escuela dice para que no quedes tonto utiliza otra expresión bueno tantas 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 cosas que aquí hay no no terminaría de de decir los comentarios muchos hay muchos que son simplemente insultos insultos ridiculizaciones insultos y ridiculizaciones son varios de los comentarios que pues se niegan a atender a la militarización de México a la desaparición del poder judicial que no es poca cosa no es poca cosa la cuenta oficial de Elon Musk denuncia como fascistas pues unos políticos de extrema izquierda de Australia que quieren censurar las redes sociales incluso cobrándoles el 5% si no censuran a sus usuarios dice que esto es fascismo es un club de censura a lo cual se estaría uniendo a Australia junto con Brasil Venezuela y Cuba sin embargo hay políticos de oposición que también están rechazando esto dice oposición James Peterson dice que los australianos tienen tienen legitimidad para expresarse y no ser censurados no ser censurados dice censured by either the government or by foreign social media platforms the legislation will be introduced in parliament today bueno es un cable de la agencia de noticias Reuters en la que dice que el político opositor James Peterson sería pues denuncia que los australianos no tienen por qué ser censurados por ningún gobierno ni tampoco por ninguna plataforma de redes sociales como están presionando los políticos de extrema izquierda de australia ustedes recordarán que los políticos de australia pues afectaron gravemente la salud bueno durante 2020 durante la crisis de salud lo que hicieron fue encerrar y maltratar a los australianos son como como experimentos sociales y también aquí hay una publicación de arroba a mous que es un verificador de hechos dice que Kamala Harris mintió sobre el debate dice que con el gobierno de Joe Biden la incidencia delictiva no disminuyó sino que simplemente el gobierno ocultó las estadísticas más recientes para que no se pudiera ver el incremento que supera la violencia que habría con el gobierno de Donald Trump hay una hay una lucha de narrativas por fin hay una lucha de versiones de lo que ha estado siendo el gobierno de Biden y que pues muchas veces las redes sociales al menos en 2020 se dedicaron a censurar información que pudiera ser incómoda a los demócratas el 9 de septiembre se volvió viral esta noticia en la que un hombre de 60 años de edad homosexual asistió a un centro de películas pornográficas esto en la Miguel Hidalgo en Tacuba Ciudad de México después contrató los servicios sexuales de un hombre de 28 años de edad después no le quiso pagar y éste le acuchilló en el cuello lo que le ocasionó la pérdida de la vida es una muestra de que pues esos lugares y que las conductas sexuales de los de las personas del mismo sexo pues distan mucho de ser pacíficas el prostituto gay Humberto García Olivares fue el que asesinó a un hombre de 60 años de edad se desconoce el nombre de la víctima bien pues vamos con con nuestra siguiente sección la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández pues revela que existen amenazas contra la vida de Ismael Elmayo Zambada aún estando dentro de la cárcel en Texas Estados Unidos a donde fue llevado por Joaquín Guzmán López hijo del Chapo Guzmán Anabel Hernández pues comenta que debido a esta situación se ha desatado la violencia en territorio mexicano como ya lo hemos comentado en las últimas horas las balaceras en Culiacán en zonas cercanas a Culiacán en todo el estado de Sinaloa que han paralizado las actividades más básicas como trabajo y educación las escuelas están cerradas los comercios están cerrados en Sinaloa pero antes que nada quiero enviar un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos en España aprovechó para denunciar pues las implicaciones negativas de la reforma antijudicial contra México dice que es el último paso para apoderarse completamente del país por parte de los grupos criminales de la droga las consecuencias pueden ser aún mayores de las masacres desaparecidos impunidad injusticia que hemos sufrido en México en los últimos 20 años y si alguien lo sabe muy bien es justamente esta audiencia que nos sigue desde Honduras desde Ecuador y desde Venezuela en estos países así como en México también ha habido presidentes coludidos con el crimen organizado particularmente con el cártel de Sinaloa que como ya lo he dicho en múltiples ocasiones es el cártel de tráfico de estupefacientes más poderoso del mundo explicó que López Obrador es el último narcopresidente de una larga lista de su tipo y puso como ejemplo lo que pasó con Juan Orlando Hernández en Honduras un presidente que convirtió su país en una autopista para las drogas que Donald Trump decía que era un seguro colaborador contra el narcotráfico pero años después es detenido por narcotraficante y condenado prácticamente a cadena perpetua también en Nueva York Allí está el claro ejemplo de Honduras Este año se llevó a cabo un juicio histórico contra el expresidente Juan Orlando Hernández quien fue detenido apenas unas semanas después de haber dejado el poder en Honduras fue extraditado y fue llevado a juicio en una corte de Nueva York La principal similitud y que no se comenta mucho en México es que el cártel de Sinaloa pagó todas las campañas todas las acciones políticas del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández así como también se denuncia que ocurrió con López Obrador que el cártel de Sinaloa le pagó la campaña presidencial 2006 2012 contra Peña Nieto y 2018 cuando es finalmente que se vuelve presidente López Obrador por lo cual pues tienen los mismos delitos es una misma situación se esperaría que López Obrador termine exactamente igual que Juan Orlando Hernández también comentó sobre el gobierno de Ecuador sobre el prófugo de la justicia un amigo de López Obrador que es Rafael Correa un demagogo que convirtió Ecuador en sede del crimen organizado en un importante centro de operaciones del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco además dice que la droga la estarían transfiriendo grupos terroristas como Farx fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Rafael Correa que fue presidente de esta nación durante 10 años 10 años en los que permitió que Ecuador se convirtiera en una especie de bodega de cocaína para las Farx y para el cártel de Sinaloa que trabajan unidamente desde hace muchos años y que a través de esta situación de que Ecuador se convirtió en la bodega para traficar la cocaína a Estados Unidos y a Europa es que el país comenzó a descomponerse por una parte es cierto Correa repartía dinero y dinero a los más pobres pero por otra parte empobrecía al propio país permitiendo esta corrupción permitiendo que el cártel de Sinaloa operara como Sinara bueno finalmente Correa fue acusado formalmente de estos cargos y en este momento se encuentra prácticamente en un exilio involuntario y hay todavía quienes claman porque regrese al poder esa es parte de lo tóxico que puede ser cuando un mandatario y cuando su partido político se convierten más en una secta cuando buscan cuando buscan más fanáticos y no gente que esté pensando con pensamiento crítico y ahí está como otro ejemplo muy claro Nicolás Maduro presidente de Venezuela los venezolanos que nos escuchan lo saben han mandado mensajes al respecto Nicolás Maduro tiene una acusación penal en Estados Unidos de que durante los últimos 20 años ha estado coludido adivinen con quién con el cártel de Sinaloa y las FARC en los tiempos de Hugo Chávez cuando él era canciller se permitía que las bases militares fueran también bodegas y pistas de aterrizaje y despegue de aviones que llevaban cocaína drogas a Estados Unidos y a Europa mucha de esa cocaína por supuesto llegaba a México también se distribuía aquí y México por supuesto era otro de los trampolines el principal para llevar la droga a Estados Unidos yo tuve acceso tengo acceso a expedientes donde miembros de cárteles de Sinaloa revelaron en su momento cómo eran generales militares del más alto rango que ordenaban ahí en las pistas del ejército a sus soldados a estar cargando de cocaína los aviones del cártel de Sinaloa bueno pues es por eso justamente que Nicolás Maduro tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos qué irónico que fue él uno de los invitados estrella en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república en el 2018 tiene mucho sentido además recordar que Nicolás Maduro creó bueno creo que fue Hugo Chávez pero es obviamente el heredero Nicolás Maduro es el heredero de Hugo Chávez y está la aerolínea estatal Covianza que nos recuerda mucho a lo que está haciendo López Obrador con Mexicana de Aviación a ellos les interesa tener esas aerolíneas porque les permite traficar drogas personas y otra clase de sustancias o objetos como armas sin tener que declarar o sin tener que tener la participación de entidades privadas entonces Covianza Mexicana de Aviación sería otra de las cosas que estaría tratando de replicar en México López Obrador y en efecto López Obrador a quienes invita a su toma de posesión es al productor de cocaína Evo Morales y al dictador venezolano Nicolás Maduro pero también al dictador comunista Miguel Díaz Canel de Cuba ¿No les parece mucha casualidad? Bueno habíamos parte del objetivo de este programa de este podcast es justamente explicarles a lo largo de todas estas narrativas a lo largo de toda esta información que nada es casual que todos estos hechos criminales están concatenados Indicó que ciudadanos de Venezuela de Nicaragua principalmente han denunciado que si México no reacciona ante la destrucción del poder judicial tendrán tendremos terribles resultados como los que ellos han estado padeciendo con Daniel Ortega y con Nicolás Maduro por una parte tenemos esta nociva reforma judicial que ya conversamos en otro episodio donde estamos hablando que el propósito no es generar justicia el propósito no es acabar con la impunidad sino al contrario el propósito es que el partido Morena y sus partidos aliados que López Obrador que Claudia Sheinbaum se apoderen del poder judicial lo cual terminaría por completo con la democracia en México si esta reforma avanza como ha avanzado ya en la Cámara de Diputados y como todo indica que es inminente que avanzará en el Senado de la República nuestro país como está marcado en la Constitución habrá desaparecido se llama totalitarismo se llama autoritarismo se llama dictadura y aunado a esta crisis justo en medio de la tormenta estalla la guerra abierta violenta de los chapitos contra la facción del Mayo Zambada en Sinaloa ya habíamos anunciado en el episodio 4 que esta guerra había comenzado pero de manera soterrada con algunos operativos de los chapitos en contra de la facción del Mayo Zambada de lo que queda del Mayo Zambada indicó que en Texas concretamente en el oeste de Texas hay la presencia de un grupo criminal que se hace llamar Los Aztecas y este grupo conocido como Los Aztecas tiene mucha organización y poder en Texas que incluso habrían previsto perjudicar al Mayo Zambada ahora que estuvo detenido en Texas donde el Mayo ha sido recluido a finales de la década de los ochentas en las prisiones nació una poderosa banda criminal conocida como Barrio Azteca o Los Aztecas se trata de un grupo muy violento jerárquicamente organizado con más de cinco mil miembros cuya base de operaciones está en el oeste de Texas y en Ciudad Juárez Chihuahua con los años se han expandido a diversas prisiones locales y federales en Estados Unidos y México de acuerdo a informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y expedientes criminales que consulté a los aztecas los une una norma de hermandad que quien la rompe paga con su vida se dedican al tráfico de drogas al tráfico de armas lavado de dinero extorsiones y secuestros una parte esencial de su modelo de operación criminal es infundir el terror en los territorios que controlan en 2008 los poderosos y violentos aztecas se unieron a un grupo de sicarios llamado la línea que era brazo armado del cártel de Juárez en ese entonces el mayo Zambada y su socio Joaquín Guzmán Loera el Chapo padre de los chapitos durante lustros habían sido socios y amigos del cártel de Juárez incluso Vicente Carrillo Fuentes quien en ese momento era líder de esa organización tenía tanto respeto por el mayo Zambada que lo llamaba padrino en ese año 2008 la misión desató una guerra entre ellos el cártel de Sinaloa quiso apoderarse de Ciudad Juárez porque es un punto estratégico para el tráfico de drogas de México a Estados Unidos y de armas y dinero de Estados Unidos a México el mayo y el Chapo enviaron a un importante grupo armado denominado Gente Nueva y combatieron contra la línea y los aztecas para exterminarlos en esa brutal guerra murieron y desaparecieron centenas de personas inocentes y en las calles de la ciudad fronteriza hundía el terror estallaban coches bomba ese año Ciudad Juárez fue declarada la ciudad más violenta del mundo hace unos días Zambada García el poderoso mayo fue amenazado de muerte por los aztecas en represalia por la sangrienta guerra ocurrida por el control de Ciudad Juárez el viejo narcotraficante entendió que su vida corría realmente peligro los homicidios en las cárceles del oeste de Texas no son poco comunes apenas el 26 de noviembre pasado en el anexo de la cárcel del condado del paso un recluso fue asesinado brutalmente a golpes durante la noche pese a las cámaras de videovigilancia el homicidio estaba relacionado con los aztecas desde mediados de agosto el departamento de justicia había pedido al juez de la corte de distrito oeste de Texas que era urgente trasladar al mayo Zambada a una corte de Nueva York para ser juzgado allá el mayo Zambada a través de su abogado se negó notundamente al trasladar argumentando que primero debía agotarse su proceso en Texas y después en todo caso ser enviado a Nueva York prácticamente explicó que pues tras enterarse de las amenazas de muerte por parte de los aztecas el mayo Zambada que inicialmente había solicitado no ser extraditado a Nueva York decidió irse inmediatamente incluso pedir que lo hicieran pronto porque peligraba su vida precisamente por este gesto de pues podríamos decir debilidad o vulnerabilidad que tiene el mayo Zambada en este momento una persona ya de la tercera edad enferma y que está privado de sus contactos o del poder de corrupción que tenía en México y que si lo tienen los aztecas en la prisión de Texas pues le autorizan este traslado rápido y es cuando los chapos se dan cuenta de esta debilidad y comienza esta guerra en Culiacán en Sinaloa en el que pues ya se están reportando víctimas mortales la información que he recibido es que es justamente los chapitos que en la noche y mañana del 9 de septiembre pasado quisieron invadir sabiendo que son más fuertes sabiendo que tienen más gente armada quisieron invadir territorios históricamente controlados por los Zambada como la sindicatura de Costa Rica como Esalado y otras zonas de esa región trataron de invadir la plaza dijéramos de los Zambada y es ahí cuando llegó un ejército de los Zambada a tratar de defenderse y repeler esa invasión todo esto ocurrió en un marco de violencia que dejó a un militar muerto y a un civil también muerto para probar para probar que el mayito flaco el hijo de Zambada ha logrado tener el apoyo el contacto con otros importantes líderes del cártel de Sinaloa a su favor para combatir a los hijos del Chapo Guzmán pues presentó audios de los radios que utiliza el cártel porque es fácil relativamente infiltrar las frecuencias de radio que tienen los los narcotraficantes así como la frecuencia de la policía pues es muy fácil intervenir con la tecnología con una tecnología muy similar utilizan bandas de frecuencia muy comunes para parecer que se juntaron los rusos con Chito de Lima con con el Chapito Isidro pues sabe van a apoyar al mayito flaco con todo les doy mi pieza viejo todo lo que huela Chapo no se le arrimen porque van a estar buenos los costalazos bien apoyado ruso los hermanos arzates el rana el aquiles van a apoyar al mayito flaco con todo ya entraron en el espacio de Barcelona y por ahí por donde vivimos nosotros usted la casa no la tengo yo y por cumbre por ahí puedo bajar para allá hasta los dorados por ahí es el corredor de la muerte ahorita como pueden escuchar se confirma que el Chapo Isidro si va a pelear por la facción del mayo Zambada menciono que del lunes 9 al 10 de septiembre pues se han registrado más ataques más masacres pero que el gobierno lo está ocultando nos consta que el gobierno está moderando o censurando a los medios la información que no salga de Culiacán desde 10 de septiembre hubo más enfrentamientos hubo más violencia hubo más muertos en toda esta zona de conflicto el gobierno del estado el gobierno federal tratarán de ocultar este baño de sangre de hecho me informan que hay una petición de Rocha Moya a los chapitos de ok hagan lo que quieran pero por favor llévense a los muertos para no inquietar entre comillas tanto a la población para no generar el interés de los medios de comunicación y que esta guerra campal no trascienda a las noticias es absurdo querer tapar el sol con un dedo es un comentario es un comentario importante sobre que entre 2008 y 2009 pues el cártel de Sinaloa rompió con el cártel Beltrán Leiva y comenzaron a pelearse y que en aquel entonces asegura Anabel Hernández que el gobierno de Felipe Calderón ordenó que las tropas del ejército lucharan a favor de Zambada porque Zambada representaba la estabilidad de la región en esa ocasión pues se generaron decenas de miles de muertos en Sinaloa ahora ella tiene la teoría de que probablemente Andrés Manuel López Obrador ordene al ejército atacar a las tropas de Ismael el Mayo Zambada para fortalecer las posiciones de los chapos junto con el gobernador Rubén Rocha Moya que también estaría apoyando a la facción de los hijos del Chapo Guzmán y si en esta guerra resultara derrocado el hijo de Zambada que ha sido más bien moderado cuando ha sido de atacar ha sido temible pero ha mantenido un perfil moderado no le gustaba tener enfrentamientos con los gobiernos no le gustaba hacer escándalo no le gustaba hacer ruido criminal abiertamente como si lo hacen los hijos del Chapo Guzmán toda esta estructura criminal cambiaría cambiaría radicalmente y dice que México lamentablemente se convertiría en un baño de sangre porque los hijos del Chapo Guzmán son personas que incluso tienen perfiles psicopáticos extremadamente violentos son psicópatas psicópatas y extremistas y lo último que dice es lo más importante lo más asombroso no da un nombre en concreto del funcionario pero dice que los chapos no fueron quienes decidieron la muerte de Héctor Melesio Cuén dice que fue un importante funcionario cercano a López Obrador que no querían que en caso de ser detenido Héctor Melesio Cuén porque tal vez iba a ser también llevado junto con Ismael Elmayo Zambada a los Estados Unidos que no querían que él declarara que no quería que él los incriminara pudiera ser el mismo López Obrador o alguien de la familia de López Obrador quien quería haber muerto a Héctor Melesio Cuén no lo dice no fueron los chapitos sino fue un importante muy importante funcionario público de este país que tenía miedo de que Cuén hablara y no solo hablara en México sino que incluso pudiera hablar con autoridades de Estados Unidos este es el nivel de narcosistema en el que vivimos en México es este nivel de complicidad de López Obrador de Rubén Rocha Moya de Claudia Sheinbaum y del partido Morena con ese sistema criminal hasta cuando nos vemos en el próximo hasta cuando hasta cuando México va a tolerar estos baños de sangre por los gobernantes que apoya fíjese el grado de cinismo que tiene Rubén Rocha Moya que que ha dicho que quiere que recen por él que recen por él que porque puede que él no termine que no termine su gobierno vivo hay un grupo de Facebook que se llama la serpiente política en Culiacán y ahí escribe una persona de nombre Jesús Amudio alto parlante gobernador asesino pide al pueblo que recen por él Rocha Moya quiere seguir mintiendo robando y matando Víctor Hugo que es un rochista dice que traicionó al UAS y a Héctor Melesio Cuen una nota de Juan Manuel Partida Valdés Juan Manuel Partida Valdés es el periodista que pues dice que habló con los médicos forenses de Sinaloa amenazados por la fiscal de Sinaloa que habría revelado que pues Héctor Melesio Cuen no murió de cuatro disparos sino que fue estrangulado Rubén Rocha Moya quiere que Dios le permita seguir asesinando que cinismo tan descomunal el del gobernador quien pidió al pueblo rezar porque el supremo creador lo mantenga con buena salud por cierto eso de decir el supremo creador a lo mejor y hasta es un término un tanto más ligado a la masonería no crean que Rubén Rocha Moya es un católico ferviente puede ser también como la mayoría de los políticos ligados a López Obrador miembros de la masonería apenas porque se puede creer uno que Rocha Moya se atreva a tan tremendo despropósito de una vez hubiera dicho la verdad completa ruéguenle ruéguenle a Dios que me dé mucha salud para seguir mintiendo robando y matando partida no se reserva nada como un criminal puede pedir que recen por él sería comprensible si se estuviera arrepintiendo de lo que ha hecho no sabe uno si ponerse a reír dice o ponerse a llorar por lo religioso que nos salió de repente de repente esa desfachatez se da en los crecientes rumores de que vendría una renuncia del gobernador por motivos de salud que eso sería entonces las presiones también de la fiscalía general de la república que había rechazado las versiones de Rocha Moya sobre el asesinato de Héctor Melesio cuando presentaron ese video montaje en el que se disparaba una sola vez en una camioneta supuestamente de Héctor Melesio en una gasolinería de Pemex Anabel Hernández dice también que para desgracia de nuestro país cada vez va a haber más gente enferma mental cada vez va a haber más asesinos y personas peligrosas en las calles porque el fentanilo ya se empezó a consumir rapidísimo en México cada vez más mexicanos consumen fentanilo y cometen delitos bajo el influjo de esa sustancia dejaría el cargo no porque haya participado en el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda sino por atenderse de su cáncer de próstata ese sería el pretexto para desaparecer de la vida pública quiere esconderse probablemente en otro país sobre su llamado a que los sinaloenses recen por él a que dios será es complacido por miles con el detalle de que no se elevan oraciones por su salud y su vida sino para que se vaya a la fregada lo más rápido posible es lo que dice partida dice a la fregada más rápido que endenantes esta expresión no sé qué signifique o sea rápido incluso hasta antes supongo que eso es a lo que se refiere le le rezan a dios para que castigue al asesino en vía de dice en vía de mientras don rubén dice que no se va porque según perdónenme porque porque según es más inocente que pepe el toro sobre la posible renuncia por motivos de salud todos hemos visto que el ejecutivo está gravemente enfermo pero de la cabeza el criminal busca provocar lástima con su supuesto cáncer de próstata mientras patalea y chantajea para que para que lo suceda o sea para que sea gobernador su ahijado violín juan de dios gamés o su hija ratera en neida rocha dice que cualquiera de estos dos podría ser gobernador de sinaloa por el partido narcotraficante morena la desgracia de méxico no hubo réplica de víctor hugo el superman soy un hombre de acero me dijo hace unos días víctor hugo aguilar caxiola tras anunciarse que en mi alto parlante contestaría a sus ataques o sea que le perdía casi como un derecho de réplica adelantó que usaría su derecho de réplica y quedó solamente en el anuncio me ha quedado me he quedado disesperando o no he visto la primera réplica de su parte me he quedado esperando o no he visto la primera réplica de su parte recibí gran número de mensajes y llamadas telefónicas de gente que señala a víctor hugo como un hombre de lo más miserable uno de ellos sentenció que es difícil que te conteste porque se arriesga a otra dura madriza casi todos coincidieron en un señalamiento muy duro es un traidor con la máscara de que defiende la autonomía universitaria afirmaron que le encanta presumir sus reuniones continuas con el gobernador del estado se jacta de ser un operador murenista en el rescate de la UAS que ya se siente con mucho poder e influencia en la nueva universidad que asegura está por llegar le pega una que otra me piden seguir sus opiniones para confirmar las traiciones pero me da mucha hueva manifesté en mi columna anterior que no creía que víctor hugo estuviera de rodillas ante rocha pero esos testimonios me obligan a cambiar de opinión no puede ser tan infame con esa casa de estudios que le ha dado tanto afirmé confirmación de que soy un ser humano con eso y muchos otros errores con una diferencia importante nunca me equivoco a propósito ni por mala fe como ese morenista ahí están los muchos señalamientos de que víctor hugo aguilar el amigazo de rocha se burla de la lucha del maestro héctor me lecio me pregunto hasta cuando las autoridades universitarias continuarán ignorando que tienen al enemigo en su casa pagado y con tribuna porque si el rector se asesinado por defender a la UAS bueno pues de este artículo de partidas lo que tomamos es la confirmación de que rocha moya le anda pidiendo a los sinaloenses ahorita que están ocultos aterrorizados por la ola de violencia que recen por él no sé qué es lo que piense que va a obtener con el hecho de que las personas recen por él para que se arrepienta para que se denuncie de todas las cosas que ha hecho con López Obrador ojalá que ese arrepentimiento le llegara si es que llegan a rezar por él porque rezar para otra cosa rezar para que siga matando rezar para que siga mintiendo como dice partidas pues no no sería algo no es algo que concedería a Dios y en este grupo que se llama la serpiente política de culiacán suben videos de cómo están los enfrentamientos la verga en ruicón huizachi calla ancha gente armada viene carro en sentido contrario la verga me tocó el desmadre y fue la llena nada están esperando la gente armada que viene detrás si 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 se está parado listo para que puedan pagar los sinaloenses han perdido completamente su tranquilidad vemos elementos del ejército desplegados bueno yo digo que son del ejército no sé no podría afirmarlo son uniformados de verde olivo trajes de camuflaje tipo militar que están en las calles autos destruidos incendiados chocados acá hay otro video es de una cámara de videovigilancia de estos jips son sicarios evidentemente los que utilizan estos jips de color negro blanco y otros de color verde militar a alguien están buscando este otro es un video de tiktok no me permite reproducirlo creo creo que tiene ahorita un pequeño problema comparten este video en tiktok el flote de venta de vehículos fue avaliado por delincuentes en la colonia aurora en el sector miguel hidalgo al oriente de culiacán esta mañana elementos del ejército mexicano resguardan la zona y notificaron a elementos de la autoría investigadora para que lleve a cabo el trabajo correspondiente durante este ataque resultaron al menos ocho vehículos dañados con impactos de arma de fuego tanto en carrocería como en los cristales y también la fachada presentó balazos por lo que se presume que haya dejado este ataque miles de daños de miles de pesos y bueno la autoridad investigadora iniciará el trabajo correspondiente sobre lo ocurrido en este lugar esto lo informa un corresponsal de línea directa a través de su cuenta de tiktok en arroba r en arroba ld portal línea directa portal el otros últimos dos videos que tenemos de este grupo sicarios en la calle con armas largas detienen un coche blanco están inspeccionando a las personas que entran es una camioneta blanca no es un coche blanco son las fuerzas de los narcotraficantes se desestabilizó por tanto totalmente el estado de Sinaloa en las últimas horas a ver esto es una manifestación la gente pidiendo una verdadera democracia en México no alcanzo a ver las consignas regresamos un poco pues son igualmente allá las denuncias contra el poder contra perdón la reforma antijudicial de López Obrador ¿Quién sin poder judicial quién te va a amparar quien te va a amparar sin poder sin poder ciudadanos conscientes se unen al contingente pues allá también allá también hay la defensa del poder judicial el poder judicial no va a caer no va a caer recuerden que la mayoría de estas publicaciones las vamos a estar compartiendo en el grupo en el FASI en el Frente Anticomunista Internacional de de Facebook ahí es donde vamos a estar compartiendo estas publicaciones y a ver si los dueños de este de este medio pues quieren tener también una colaboración con nosotros Jorge acaban de entrar los manifestantes acaban de entrar los manifestantes al recinto del senado vamos a tomar la imagen están entrando están conscientes de las manifestaciones en defensa del poder judicial abierta informada y este transparente rocha molla algunas palabras no dice quien debe hacerla a la ley de aquí del estado se le puso que la iba a hacer el congreso hubo una impugnación por parte de la de la universidad y finalmente se allanó el congreso y dijo está bien que quede como venía o como viene en la ley general de educación superior deberá primeramente respetarse el texto constitucional segundo deberá turnarse previamente la intención de reforma a la universidad para que en la universidad a través de los órganos de gobierno representativos de la institución se haga una consulta respecto a lo que se pretende modificar y el congreso deberá el congreso local o el congreso que corresponda deberá atender atender bueno no muestran cómo se contradice en muchas de las cosas que dice cómo se va contradiciendo vamos entonces con lo último con lo que ya teníamos para cerrar con dos horas de transmisión teníamos lo siguiente la ejecución de un policía que se dijo que estaba ligado al cártel de Sinaloa que es una de las notas que estoy viendo que se omite por la mayoría de los medios de comunicación a ver este este es este nos llegó a través de Facebook el comentario comunican que fue privado de la vida Gilberto Quirós ex policía de Rosarito y denunciado como lugarteniente del cártel de Sinaloa era señalado por haber privado de la vida y desaparecer a personas detenidas el Quirós se denuncia que era la mano derecha de otro ex policía ligado a la delincuencia organizada de nombre Mario Alberto Herrera Sánchez la nota la comparte el periódico ecosderosarito.com ecosderosarito.com que tiene siempre mucha información sobre sobre Sinaloa volvemos otra vez Gilberto comunican que fue privado de la vida Gilberto Quirós Gilberto Quirós un policía que se diría que está vinculado al cártel de Sinaloa lo de Tomás Mata pues ya lo comentamos no es necesario volverlo a poner Pancholín sí esa no la hemos comentado un cantante fue asesinado privan de la vida al cantante conocido como Pancholín Francisco Javier Quijada fue privado de la vida por impactos de arma de fuego durante la tarde del miércoles en la colonia Providencia de Guadalajara le dispararon entre las calles San Juan y Colomos Pancholín tenía antecedentes penales en el estado de Sonora donde estuvo recluido por más de 10 años pues falleció Pancholín mejor dicho lo privaron de la vida que otra que otra nota tenemos Tomás Mata ya lo hemos comentado el alcalde municipal de Solchitepec Puebla gobernado por Morena el señor Enrique Rodríguez Cayetano le dispararon en 20 ocasiones tenía 60 años de edad formaba parte de Fuerza por México un satélite de Morena y de la masonería de México comentar sobre la renovación de la dirigencia del país Adriana Dávila se está proponiendo a Adriana Dávila Fernández anuncia que ella quiere dirigir el partido Acción Nacional Adriana Dávila Fernández denuncia que el PAN está secuestrado por Marco Cortez que nos viene con el cuento de la unidad para mantenerse en el poder ¿Quién es Adriana? De momento no sé bien la he visto en algunos debates pero lo que propone no es malo necesitamos que el dirigente del PAN sea electo por el voto de sus militantes antes de firmarle a Adriana necesitamos saber que ideología política tiene quien la apoya ya de inicio descartamos al corrupto Marco Cortez es ganancia habló para Meganoticias y denunció la traición de Yunes Márquez acusó que en Veracruz hay muchos panistas traidores que se están pasando al narcotráfico de Morena presentó una carta contra los panistas que están votando a favor de la reforma narcojudicial de Andrés apoya la denuncia de que el PAN no nos ha permitido ser políticos nosotros los ciudadanos hemos pedido a Marco Cortez que nos permita ser candidatos a senadores y diputados y nos ha bloqueado el acceso no sé si recuerden cómo eliminaron porque si a personas como Jaime Duarte porque les dio miedo que juntara las firmas para ser candidato Adriana es muy consciente que con la dirección de Marco sospechosamente todos son derrotas ante Morena ese Marco puede ser agente de Morena Xochitl Galvez también denunció que fue saboteada por Marco Cortez él quería imponer a Santiago Crill como candidato presidencial otro que también quiere dirigir el partido se llama Jorge Romero Herrera pero actualmente tiene un problema que lo hizo impopular aparece en una foto con el traidor Yunes Márquez que traicionó al PAN y votó a favor de la reforma antijudicial Yunes diciendo que Jorge Romero será el próximo dirigente del PAN es como escuchar que va a ser el PAN completamente infiltrado por Morena no estoy diciendo que eso sea he escuchado a Adriana Dávila en debates y me parece de ideas políticas más claras creo que ella podría ser pero aún no tomo la decisión porque quiero escuchar a todos los posibles dirigentes todos los posibles dirigentes pero Adriana Dávila Fernández sí que la hemos visto en debates y creo que es muy buena ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? híjole no sé esto de qué sea posteriormente vamos a revisar otras publicaciones si no salen el día de hoy sus publicaciones o algunos cables que me envíen es porque los tenemos que revisar pero les doy atención en las próximas 24 horas a las las informaciones que me han hecho llegar pues bien creo que eso es todo todo lo más importante por el momento así que vamos a cerrar con oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Ave María purísima sin pecado concebida Santísima Virgen María auxilio de los cristianos ruega por nosotros San José terror de los demonios ruega por nosotros Cristo vencedor de los demonios y la muerte protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre Santísima Trinidad bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan supersubstancial de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal Amén Oración de San Patricio Cristo conmigo Cristo ante mí Cristo tras de mí Cristo en mí Cristo bajo mí Cristo sobre mí Cristo a mi derecha Cristo a mi izquierda Cristo cuando me acuesto Cristo cuando me siento Cristo cuando me levanto Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí Cristo en boca de todo hombre que habla de mí Cristo en todo ojo que me ve Cristo en todo oído que me escucha me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la santa trinidad por medio de creer en sus tres santas personas por medio de confesar la unidad del creador de la creación amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial san miguel arcángel con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que pagan por el mundo para la perdición de las almas amén salmo número 34 señor pelea contra los que me atacan combate a los que luchan contra mí sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del señor los desbarate sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del señor los persiga porque sin motivo me tendieron redes de muerte sin razón me abrieron trampas mortales que les sorprenda un desastre imprevisto que los enrede la red que para mí escondieron que caigan en la misma trampa que me abrieron mi alma se alegra con el señor y gozará de su salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos tiempos gracias a ustedes por escuchar si dios lo quiere estaré realizando un nuevo programa una nueva emisión con cosas importantes como el día de hoy hasta la próxima no pierdan la atención de lo que está ocurriendo en el país porque se está radicalizando toda la situación es muy importante respaldar a la suprema corte de justicia de la nación aún con la expectativa de que pueda revertir la antirreforma judicial que es sumamente perjudicial para todos los mexicanos para todos nosotros porque nos priva de nuestros derechos ciudadanos de las instancias legales para defendernos de actos arbitrarios de abusos de autoridad por parte del gobierno federal ya no tengo tiempo para poner este para responder otras otras cosas lo dejamos aquí gracias por su atención hasta la próxima suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal descarga y comparte mis artículos sin censura desde media faller hasta la próxima social networks tendencias yes de no 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 Gracias.